Y yo, tú imagínate que jugáramos todos al Minecraft, pero en vez de construir los mundos normales, empezáramos a construir Andalucía, pero en plan, yo, una locura, ¿sabes? Invernaderos de Almería, no hay marihuana. Hostia, producida de verdad, ¿eh? ¿Qué pone aquí? Primera Correa de Toros este sábado. ¡No se decide! No sabe si es el viernes o el sábado. Hostia, qué bueno. ¿Qué es esto? Acaba de ir a sufririto. Por favor, adentro me lo quedo, ¿eh? Mío. Mío. No, suave. No, he sembrado el caos. No, ¿qué has hecho? He querido salir, pero ahora no puedo poner un bloque. No puedo poner bloque. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero por qué me odias? Que no puedo poner bloque. Claro que no puedes ponerlo. ¡Qué imposible! He hecho... ¡Ah! Me ha dado bloque está en el ojo. ¡Ah! ¿Quién lo has roto? ¡Ah! ¡Uf! ¡Julito! ¡No, culito! Ya tengo un... ¿Tenés cuenta de no se juega? ¿Tenés bien tu suerte? ¿Cómo coño has hecho? ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! No, dentro de tu casa no lo he hecho. ¿Cómo que no? Y eso... No lo he hecho.